Hola chicos, hoy jugaré dos con dos randoms, comencemos. Iniciando con monedas que bien. Vamos a la aventura. El otro toca la campana XD. Espérenme. Y no se dan cuenta que hay una llave esqueleto. Todo derecho XD. Nada de nada. Ya llevamos tres minutos y no encontramos la llave. Ya lo abrieron. Espérenme. Ahí viene Rush, corre. Me salve, eso lo cambia todo no soy rápido XD. Aquí agachados. Rayos esto tomará mucho tiempo. Al fin. Ahí viene Rush, corre. Voy a hacer un bug. Tremendo lag. Me la juego. Aaaaaa. Aaaaaa. Suscríbanse.